¡Hola a todos, resolucionistas consagrados y demás coleccionistas cúbicos! Bienvenidos a este primer vídeo del año 2022 y como tal, pues antes de empezar, las consideraciones. ¡Feliz año a todo el mundo! ¡Feliz año nuevo! Aunque ya hayan pasado unos días desde que empezamos. Espero que hayáis dejado todo lo malo en el 21 y que hayáis hecho bien la mochila con todo lo bueno para traerlo con vosotros hasta el 22. Y además, pues espero que hayáis pasado buenas fiestas y tanto si sois de Reyes Magos como si sois de Papá Noel como si sois de los dos, espero que hayan llegado muchos cubitos a vuestra casa. Segunda consideración que quiero hacer antes de empezar y es que tengo un pequeño, bueno un pequeño, va a ser bastante grande, tengo un parón en el canal y lo estáis viendo que hay bastante inactividad o, bueno, circunstancias sobrevenidas de la vida que me van a tener así pues un tiempo un tanto dilatado. Siguen llegándome comentarios, siguen llegándome mensajes, siguen llegándome apoyo de todos vosotros, así que muchísimas gracias por seguir ahí a pesar de esa inactividad. Intentaré estar en trocitos sueltos como este que estamos haciendo ahora aquí y luego pues cuando ya las circunstancias sobrevenidas desaparezcan pues volver a coger un poco la marcha del canal si es que me acuerdo de resolver algo porque lo poco que estoy cogiendo estos días me está costando, me está costando un pelín, tengo la cabeza en otro sitio. Pero ahora la cabeza hay que traerla aquí. Al motivo que nos trae en este año nuevo a grabar este primer vídeo y que además pues es este unboxing, esta cajita que me viene de Alemania, que como de Alemania que es pues viene de parte, de manos de mi colega Gaby, desde aquí, aunque ya te lo he dicho en privado, en público, te lo repito, muchísimas gracias. Y en el que, bueno, pues tenemos algunas cosillas que sé lo que son y otras que no tengo ni idea de qué va el tema. De todas maneras vamos a abrirlo todos juntos, lo descubrimos y además de saber qué es lo que viene, a ver si soy capaz, una vez ya lo tenga en la mano, de enterarme del por qué, porque tampoco sé a santo de qué viene, pero vamos a ver de qué va el tema. Bueno, paquetillo abierto, o eso creo, a ver, ¿qué sistema lleva esto? Ahora, madre mía, la falta ya de práctica. Bueno, pues vamos a ir por partes de menos a más, esto es el relleno que no viene a cuento, lo sacamos y lo quitamos, vamos a ir de menos importante a más importante, lo primero que estoy viendo ya por aquí es este, que va a ser el primero que quiero enseñaros, ¿vale? Y así lo quitamos de encima, le damos el protagonismo que se merece, que es pues un poquito solamente y ya está. Este simplemente es el Flower Copter de la LAN, todos lo conoceréis, es súper antiguo tanto en el mercado como en el canal y en mi colección y simplemente es que la última quedada, bueno, la última, la última y la única que hemos hecho Gaby y yo, también con Gaby de por medio, aquella quedada en Sevilla, este pasado verano, pues uno de los conceptos que Gaby tenía ahí entre manos, de que si lo pruebo, si me gusta, pero no me gusta como gira, pero entonces no sé si me lo compro, digo, mira, cógelo, llévatelo, pruébalo todo el rato que quieras y decides si simplemente le quieres dar unas cuantas resoluciones y me lo devuelves o si realmente quieres traerlo a tu colección una vez probado. Entonces, para aquellos de vosotros que no lo conozcáis, Flower Copter de la LAN es cubo híbrido entre giros helicóptero por las aristas, 180, ya sabéis, y giros tipo esquina, 120, tipo Dino. Entonces, la conjunción de esos, bueno, no sé, más bien Dino como tiene zonas, o sea, la intersección no es hasta el extremo, sería más bien tipo Ready, pero bueno, me entendéis. Tenemos un helicóptero con todas sus piezas, sus esquinas, sus aristas, sus pétalos, y le han salido estos petalitos nuevos, que son los que vienen a dar el por saco resolutivo, si me permitís que lo diga así, y si lo veis desde el punto de vista Dino, pues tenéis sus aristas, punto de vista Ready, tiene sus aristas, tiene sus esquinas grandotas, que simplemente rotarían sobre sí mismas, si las vemos desde el punto de vista Ready, y tanto a las aristas le han salido piezas extra, como las esquinas que no sé, que sólo rotan, se han partido en dos piezas, bueno, en dos tipos de pieza, en esto que queda dentro, que sería el pétalo, y en esto que tenemos fuera, que sería la esquina. En realidad, esta pieza completa se ha partido en una, dos, tres y cuatro. Bueno, la historia es un cubo que está muy entretenido, si ponéis por encima la experiencia resolutiva, pues tiene un montón de posibilidades de resolución diferente, porque yo lo resolvía con una reducción y luego cambié a otra, no me quiero extender en eso, lo podemos hablar en un vídeo que sea exclusivo para este cubo, si queréis, pero si sois de los que ponéis por delante el manejo del cubo, es verdad que, y lo estáis notando, es un cubo que tiende a deformarse, que tiende a engancharse, mi amiga Leonor, pues sabe muy bien a lo que me refiero, cuando estas petalitos a veces no se vienen con el giro y se quedan enganchados por allí y los pierdes por el camino, entonces tienes que estar como aplanándolo en la mesa y poniéndolo un poquito en su forma original para continuar resolviéndolo, tiene cosas muy interesantes, tiene algunas paridades de arista, algunas situaciones extrañas con las esquinas, si no lo veis venir, si no tenéis un poco de cuidado, pero tenéis que ser conscientes de que el giro, pues, es duro, pero además con el extra, de que tiene tantos cortes y es un poco inestable, de hecho requiere, y tenéis un vídeo en el canal, de sacarle estas piezas y apretarle unos tornillos para que, aunque esté un poquito más apretado, que ya de por si la lan es apretado, pues más apretado aún, para que gire, para que gire bien. Flowecopter que vuelve a casa por Navidad. Después debe ser, debe ser, debe ser, debe ser este, y lo estoy haciendo a propósito porque aquello es lo que no sé lo que es, este debe ser el que sí que viene de la colección de Gaby, pero, ¡qué chiquitito! Es que en las fotos parece gigantesco. Bueno, pues seguimos con las historias híbridas. ¿Estáis viendo en impresión 3D, si no me equivoco, o esto es SLS? No tengo ni idea. Esto será en impresión 3D porque veo ahí una poca, sí, veo aquí líneas. Vale. Y este es de Pentaprint 3D, si no me equivoco. Bueno, pues seguimos con las, con los conceptos híbridos, pero en este caso también vuelve a ser Ready o Dino, ¡qué bien gira! Veo un poquito suelto quizá, pero que bien gira. Ahora, tenemos híbrido esta vez de 3x3, estáis viendo aquí las aristas, las esquinas y los centros de un 3x3, giros por las caras en intervalos de 90 grados, pero el otro giro posible que tenemos, aquí no he alineado bien, ahora es este de tipo Ready otra vez, o tipo, digo tipo Ready porque no acaba de llegar hasta el fondo, pero bueno, tipo Dino, ya os digo, es de Pentaprint 3D, lo he mirado antes porque siempre me estoy confundiendo de quién son los cubos que se compra a Gaby, y bueno, este viene por motivo doble, este viene con la intención primero de que pruebe el concepto, porque a él pues le ha gustado mucho, yo creo que no va a ser muy complicado, me recuerda un pelín al Grills, al DMF8 que todos conocéis, que también es un híbrido de Dino con 3x3, lo que pasa es que tiene dos giros en lugar de solamente uno de tipo esquina, y creo que la profundidad de uno de ellos, es del más interior, creo que es más o menos parecido, ¿no? No estoy muy seguro. Entonces, cosas que han sucedido, han sucedido que las esquinas se han quedado como tal, son esquinas de 3x3, normal y corriente, pero que podemos tener algún susto si estamos resolviendo y de repente nos encontramos una que no se puede terminar de orientar, ya sabéis. Las aristas se han visto convertidas en 3 piezas, estas dos chiquitinas, que son una única pieza, ¿vale? Eso, sí, eso es una única pieza, y luego esta grande, que las forma, y los centros son los que han sufrido la mayor conversión, porque se han partido en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 piezas, si no me equivoco, 1, 4 y 4, 8 y 1, 9. Ese es diminuto. Claro, el cubo es mucho más pequeño de lo que yo me imaginaba. Entonces, viene con la intención, o lo que os decía, que me voy por las ramas, la intención doble de, por un lado, darle una resolución, probar el concepto, porque Gaby está ahí intentando salvarme, porque estoy perdido, ya no salen cosas que me interesen, y entonces el interés cubero está decreciendo, y Gaby está intentando salvarme, mandándome cositas, y además veis que algunos de los stickers se han perdido por el camino, sobre todo, pues teniendo en cuenta que son tan, tan, tan chiquitines, y bueno, pues vamos a... tenía preocupación porque me fuera a ser difícil, al ser pilo o el cubo, el diseñarlos, pero vamos, que lo que voy a hacer es quitarlos de aquí, pegarlos en un folio, escanearlos, volverlos a diseñar, y volverlo a vestir de bonito, para que no, para que no venga este, este pobre cubo así, y en la próxima quedada, en la que nos veamos, poder entregarle el cubo en condiciones. Estaba preocupadísimo, Gaby, estabas preocupadísimo, porque me venía el cubo con unas piezas finales sin terminar de, de resolver, y querías que hiciera las pruebas en, con el cubo sin mezclar, y ves que lo estoy sin hacer ninguna prueba, mezclando sin piedad, así que nada, preocupación fuera, olvídate, despreocúpate, y haremos las pruebas ya directamente con el cubo mezclado, que yo creo que no será muy, muy, muy difícil, gira muy, muy bien, es verdad, a veces se me está desalineando un pelín, el 3x3 gira perfectamente, el Dino, cuando lo tienes ya alineado tan bien, o sea que esto, pentaprint, creo que alguna vez, es que confundo, pentaprint con giroscop, con todas las cosas que él se está comprando, y creo que alguna vez he mirado a ver si tiene algo que me interesase, y bueno, le tengo ahí un poco entre ceja y ceja, lo que pasa es que son cosillas que todavía, pues le veo un poquito, o sea, muy bien diseñadas, pero un poquito básicas en cuanto a concepto, pero bueno, no descarto que en algún momento salga algo que haga saltar la chispa, y diga, eh, pues va a ser que esto sí que lo quiero, pero muy, muy bien, muy bien ejecutado, y además, ya os digo, con la sensación, este tiene el tamaño de un 3x3, de un 3x3 original, de 56, 57 milímetros, lo que suele ser estándar, y yo en las fotos pensaba que esto era un cacharrazo gigante, de tipo de Z, y es un cubito casi del mismo tamaño, así que esto por aquí es lo que nos viene en 3 dimensiones, creo, creo, porque me han soltado una pista, pero tampoco lo puedo asegurar, y esto es lo que yo tenía conocido, lo que queda dentro del paquete es totalmente desconocido para mí, así que si os parece, vamos a sacarlo de aquí, la pista ha sido buena por lo que estoy viendo, porque esto que viene es plano, así que, oi boh, pensaba que eran 3, oi boh, bueno, oi boh, que se abre, que está sin pegar, esto tiene una marca de la casa, esto tiene, esto está empezando a cobrar un interés muy sospechoso, con vuestro permiso te voy a cortar momentáneamente el vídeo, ir a hacer una comprobación y una consulta, y ahora vuelvo con vosotros, dando un segundito. Bueno, pues hechas las oportunas comprobaciones, suerte que para vosotros ha sido solamente un corte y un minutito, voy a dejar esto por aquí, y luego os explico por qué, y vamos, ya tengo norte de qué está sucediendo aquí, es que esto tiene una marca, y había por ahí una insistencia de otra tercera persona, que bueno, bueno, os cuento, esto es un prestado, vale, vamos a empezar por aquí, Rotascope, vale, tiene la marca, por un lado, de KDQ, aunque no tenga la pajarita en cuestión, el diseño se lo habéis visto a él en redes sociales últimamente, y además tiene la marca de la casa de la impresión de Manu Rubik's, vale, desde aquí, bueno, ahora hablaremos, esa colaboración que están haciendo ellos dos últimamente, bueno, pues a mí me vino a las manos, o tuve la ocasión de tener entre mis manos este Rotascope también, hecho directamente por KDQ, porque se lo vi a mi colega Fernando, en una quedada que hicimos, que fue, os acordáis, cuando estuvimos ajustando los Vauginias, poniéndole los stickers al Ghost 2x2, Skew, bueno, pues en esa quedada, en la que me dejó los cubos, tengo pendiente de volvérselos, él me prestó este cubito, y me hizo mucha gracia, entonces yo hablé con KDQ y dije, ostras, es que a lo mejor te lo pido, pero más adelante, porque ahora, con el tema del estudio que tengo entre manos, pues la verdad, me da un poquito de vergüenza el decirte, eh, que te pido un cubo, y que cuando pasado mañana que me haya llegado me preguntes qué tal funciona, te diga, no, es que no lo he tocado, simplemente lo tengo ahí en un cajón, y ya lo resolveré a finales de 2023, entonces lo dejé aparcado, y Gaby, pues ahora ya me ha confirmado a mitad de vídeo, que sí, que me lo manda como prestado, para que le echen vistacillo cuando buenamente pueda. Tenemos tres, bueno, cubo 2D, ahí lo estáis viendo, lo cojo con las manos así, porque es que no está pegado el marco, no se vaya a caer, ¿vale? Y estáis viendo, tres círculos que se pueden mezclar entre sí, como podría ser el TEC, este de The Big Picture, el que tenemos con tres circulitos, pero en este caso lo que ha sucedido es que solamente una pieza central tiene todos los lados, todos los lados del triángulo son cóncavos, y sin embargo el resto de las piezas, estos triángulos que lo envuelven, y estos dos que conforman el resto de cada uno de los círculos, tienen dos lados cóncavos y uno convexo, y ya lo que nos queda, dos convexos y uno cóncavo. ¿Qué sucede? Pues que las piezas no son intercambiables entre sí, es decir, donde entra esta pieza, no entra esta otra, entonces empiezan a generarse una serie de bloqueos, que fue lo que a mí me sucedió, y tenemos que estar todo el rato buscando, pues, qué hacer para que todavía encontremos los círculos hechos, no lo quiero deshacer sin hacer pruebas todavía, pero los círculos no tienen siempre la misma configuración, entonces hay veces que nos encontramos situaciones en las que tenemos un bloqueo y no podemos girar por donde nos dé la gana, por ejemplo, y tan sencillo, lo veríais por aquí. Con este tipo de giro, ahora mismo, este redondel está habilitado, este también, pero si queremos aquí apartar alguna pieza, veis que el círculo continúa, 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 y al llegar aquí, la parte cóncava y convexa de estas dos piezas, hace que no tengamos continuidad. Y bueno, me parecía interesante, se lo dije a Gaby, no se lo dije con intención de que me lo mandara, y en el paquetillo, que nos lo hemos encontrado, está muy bonito además el patrón de colores, me encanta, ¿vale?, porque tiene los tres primarios, creo que estos son los de por adición, azul, no estoy seguro, no sé si estos son los de por sustracción, el otro es el verde, lo miraré y os lo pondré abajo. Pero bueno, aquí tenemos la mezcla de los dos, amarillo y azul se nos hace verde, rojo y amarillo se nos mezcla en naranja, azul y rojo se nos mezcla en morado, y aquí al final todos los colores se nos haría negro, es gris, para que no sea negro sobre pieza negra. Pero además, por detrás, este patrón no me parece tan bonito, pero sí puede llegar a ser interesante de cara a la resolución, pues veis que aquí lo que tenemos son estas dos intercambiables entre sí, dos rojas, dos verdes, dos azules, y aquí lo que ha hecho en las confluencias simplemente es una especie de anudado, tenemos como tres anillos anudados entre sí, de manera que tenemos una segunda resolución o otro patrón diferente que resolver, porque no sé si esta pieza tendrá orientación, aquí, en el momento en el que la colocásemos, estaría en su sitio, sin embargo, aquí puede que a lo mejor lleguemos a alguna situación en la que coloquemos esta pieza ahí, pero el azul esté aquí y entonces ya no nos cuadre, no lo sé, lo comprobaré con el tiempo y tal cual sucedan las cosas, os las contaré, ¿de acuerdo? Pues este entonces, otro prestado igual que este, que viene ya de Gaby como propietario, de KDQ como diseñador, de Manu como colaborador e impresor, vamos, y por eso es por lo que he traído este por aquí, porque aparecen en escena, pues KDQ y Manu Rubix, os voy a poner, como siempre, los enlaces a su canal por aquí y los enlaces al Instagram de KDQ, que no tiene canal pero tiene Instagram, y os pasáis por abajo y lo tenéis en la descripción, porque, me dicen las malas lenguas, que el... es que Dios mío de mi vida, ¿por qué me metéis en estos líos? Bueno, pues resulta que conocéis este cubo, pero solamente así, de hecho aquí en el canal hemos enseñado el original, le hemos dado un cambio de stickers y no lo hemos resuelto jamás, es el de Liak, es el cubo que diseñó del rubiqueo impreso o producido por Galen Ivanov y que salió al mercado gracias a Veripuzzle. Bueno, pues esta versión es la misma, pero en lugar de solamente los dos círculos, que confluencian aquí en este espacio tan grande y que por eso salen tantas piezas y salen tantas historias difíciles de resolver, bueno, pues entre Manu y KDQ idearon esta versión de tres círculos. Versión, yo no he resuelto el de dos, ando, tiene hasta el nombre, qué chulo, pues yo no he resuelto todavía el de dos, no tenía intención de hacerlo, Manu está ahí pinchándome por detrás, dale que te pego, oye, mira que ya, además, porque os lo digo y además está pendiente el vídeo, no sé si hará vídeo de review o hará tutorial completo, pero Manu es una de esas personas, resolución está consagrada como es, que ha resuelto el helíac. Así que, pues, resolvió aquel, la luz Loki me lo mandó también sin que yo lo quisiera, me lo colocó por narices, estuvo ahí picándome, de he colocado tal pieza, Robert, a ver si pruebas esta otra, a ver si pruebas esta otra táctica, y al final me puse por narices a cabeza sacándolo, pero por culpa de que le estuvo ahí atornillando, y estos días atrás me estuvo contando, pues, un poco la lógica y el, y el, y las técnicas que había estado utilizando, no me ha hecho spoiler, eso sí es verdad, pero luego estuvo como muy insistente de, yo sé lo que va en el paquete de Gaby, yo sé lo que va en el paquete de Gaby, ya lo abriste, ya lo abriste, ya lo abriste, digo, tanta insistencia, claro, tanta insistencia es, que Manu Rubik se ha mandado una serie de cubos encargados a Gaby, y ha metido en el paquete este, que es regalo para mí, y yo no lo sabía, malditos seáis, así que siguen llegando los Reyes y Papá Noel y Cubero, por sorpresa, y pasados los días. Gracias, muchísimas gracias Manu, muchísimas gracias Gaby por ser el intermediario, y muchísimas gracias también a KDQB ahí de entremedias, pues, por ser el diseñador o el artífice de que existe este liac de tres círculos. Se supone que los tres círculos lo van a hacer un poco más sencillo, yo no voy a tener tiempo para poder disfrutar esto, maldita sea, qué rabia. Bueno, muchísimas gracias, de verdad. Tenemos un barco con tres círculos, en el que además me decía Manu, es que es muy cómodo el poder cogerlo desde los dos lados para girarlo, eso lo había comprobado con aquel, porque a mí lo que me pasaba con el liac, entre otras cosas, es verdad que estuvimos haciendo una prueba en un directo, creo, en el que habíamos encontrado un trenecito en el que cinco piezas o seis se movían como en ciclo todo el rato, y entonces yo decía que es que era muy desesperante el tener que moverlo por esas ventanitas, además yo tenía la versión antigua en la que las ventanitas tienen un fallo de diseño y había unas piezas que se salían. Esto ya está hecho en un marco impreso en 3D, en el que están los dos encajados, y puedes coger el cubo, es mucho más cómodo el poder cogerlo así, por los dos lados a la vez, y mover el circulito, esto claro, esto ya es muchísimo más cómodo y esto es una maravilla. Entonces, si nos olvidamos del último círculo, tenemos el liac, en el que uno de los círculos solamente tiene giros de 180, así o así, daos cuenta de que si lo paramos aquí a mitad, a 90, no hay continuidad, y el círculo rojo y el verde no pueden girar, y por otro lado, los círculos exteriores sí que tienen parones a 90, es decir, este por aquí continúa el giro, este por aquí continúa el giro, así, tenemos que alinear bien porque son muchas piezas, este por aquí continúa el giro, a ver, ahí lo tenemos, y este por aquí, y volvemos al estado inicial, lo mismo sucede con el rojo-amarillo, y es, a ver, que lo ayudemos un poquito, que con la izquierda no soy tan diestro iba a decir, jaja, valga el juego de palabras, por aquí a 90, otro más, y a 90, es muy bonita la estética porque me está recordando al pocket geranium, este por aquí, perfecto, y este por aquí, y lo tenemos, entonces aquí tenemos dos cubos en uno, la posibilidad, primero, será seguramente lo que os decía, más sencillo que podamos darle una resolución de 3, porque habrá más posibilidad de aislar lo que aquí juguemos en alguna pieza de este lado, y aquí poderle dar la vuelta o apartarla o alguna cosa por el estilo, y luego cuando ya tengamos las estrategias claras, él poder resolver quizá el IACD2, o esto va a ser al final la posibilidad del IACD2, va a estar, porque ya nos conocemos Manu y yo, va a estar histérico porque me ponga algún día para conseguir darle una resolución y poder comentar con él los algoritmos que me han salido, Manu, por favor, desde aquí paciencia, porque no va a poder ser ni hoy ni mañana, pero de verdad, que muchísimas, muchísimas gracias, porque esto no contaba en la planificación, de verdad, Dios mío, me mola un montón la sensación, fijaos que tiene muchísimas más piezas que el Arus Loki, sin embargo, la configuración de las mismas, aquí, o sea, aunque gira bien, luego cuando quieres encadenar giros, a veces pasan cosas de este estilo, entonces ahora cuando quieres girar, costaba ahí, que se volviese a cuadrar, sin embargo, ese espacio tan vacío que hay ahí en medio, aquí no sucede, todo esto está un poquito más compacto, todo más sujeto en su sitio y se puede girar con bastante más tranquilidad y bastante más comodidad. Me llegó a pasar, Marc, el compañero de Rubikia, una aplicación, de hecho, creo que del Rubikio la ha enseñado ahora en el canal, hace poquito, en el que podías jugar con una simulación en 3D en el móvil, moviendo esto, para intentar sacar ciclos, pero es que a mí con el ordenador o con las aplicaciones no se me acaba de quedar y no me acaba de gustar, entonces necesito el cubo físico, lo malo es que esté estando abierto, lo puedo resetear, ¡este está pegado! Aquí las pruebas son fatales, aquí las pruebas no son como en el mío, que quitas los tornillos y lo vuelves a sacar, aquí las pruebas son a fastidiarse y a sacarlo ya con el cubo mezclado. Una parada técnica a mitad de la edición, porque hablando con Manu Rubikis me ha dicho que, yo os estaba comentando que este está partido en dos marcos, entonces es reseteable, a ver si soy capaz de volverlas a encajar, pero si en este me equivocaba ya no era capaz de resetearlo porque estaba pegado el marco, bueno, pues me ha explicado que no, que no estoy en lo cierto, el marco es único, no hay nada pegado y realmente el cubo está montado metiendo las piezas todas en su interior y hay una última pieza, que es esta amarilla, que está como partida en dos trozos, que es la última que pones y la que cierras por un lado y por otro, así que este no tiene el marco pegado y también tiene posibilidad de reseteo si las cosas se tuercen. Hasta aquí el corte intermedio. Muy, muy chulo, muy, muy chulo. Bueno, pues me he quedado un poquillo ahí apascado, ya estoy diciendo lo mismo cada vez porque como esto no estaba previsto, pero de verdad que muchísimas gracias. Vamos a hacer un poquito de recopilación. Muchísimas gracias, Gaby, por el paquete. Me alegro de que te haya gustado la resolución y haber podido salvar el que te lo hayas tenido que comprar. Pues simplemente te has quitado el gusanillo, pero lo has disfrutado, o sea que por ese lado me alegro. Bueno, muchísimas gracias por prestarme los que llegan a tu colección, que crees que pueden ser interesantes para mí. Lo vamos a dejar fetén, no te preocupes, ¿vale? No hay problema, porque ya hemos descubierto que el secador o la plancha para esos stickers chiquitines va genial. Muchas gracias por el prestado que me permite pues darle un meneillo al concepto de un cubo que ahora mismo pues no me había parado a tener y obviamente pues si en algún momento ya decido que me ha gustado, me pasa lo mismo, o sea, al contrario, pero lo mismo que le ha pasado a él con este. Voy a poder probarlo. Si resulta que es un dolor de cabeza o un fastidio, pues se lo devolveré a su dueño con mucha ilusión y aquí paz y después gloria. Y si no, pues siempre ya en el momento en el que me guste, pues hablaré con Kadekio para quedarme con... para hacerme con mi propio ejemplar. Y ya por último y el sorpresazo aquí, pues muchísimas gracias a Manu, ya lo repito. A Manu por la sorpresa, a Gadi por el intermediario y a Kadekio por el diseño. Os iré contando pedazo cacharrazo, ¿eh? Es grandote porque el otro tiene los círculos bastante más pequeños. Este, el IAC de tres círculos, que no sé si tiene un nombre específico, lo corroboraré y os lo pondré por aquí abajo. Y entre toda esta ilusión, emoción de cubos y agradecimientos, pues también agradecimientos a todos vosotros por pasaros una vez más por este pequeño vídeo. Ya os digo, me tendréis un poquito más parado últimamente en el canal, pero, bueno, iremos subiendo alguna cosilla. Sé que tengo dos reviews por ahí pendientes. De ese cubo que estoy uno extintando para regalo de Papá Noel y para ese otro cubo con jambling que no consigo resolver esas piezas que me faltan. Lo tengo pendiente. Así que, con eso en mente y con el agradecimiento y la alegría de esto que veis entre manos y en la mesa, pues os digo, de siempre, que muchísimas gracias por pasar por aquí y que nos vemos en nuevas resoluciones, en nuevos unboxings, en nuevos cubos. ¡Un saludo a todos! ¡Un saludo a todos!